Hola, bienvenidos a mi canal. Me llamo Klau y estoy feliz de compartir este video con ustedes. Quiero enseñar mi setup para mi diario de lectura. Voy a usar estos dos journals de la marca Chronicle Books. Primero usaré el crema con turquesa. Esto le pasó al quitar el papel que traía pegado. Y aquí tiene espacio para que pongas tu nombre. Me encanta que tenga tantas hojas para el índice porque me gusta ser muy específica. Primero puse una frase de Mark Twain. Se me hizo gracioso porque sí he querido leer algunos clásicos y aún no lo he hecho. Hacer la vista anual fue un poco difícil ya que este journal tiene los puntos con una separación de 4 milímetros. Normalmente son de 5. Esta página me gustó mucho. Es el resumen anual y mi amigo lector me encantó. En cada uno de estos cuadros plano escribir cuántas páginas leí al mes para después hacer mi gráfica. La razón por la cual lo hago así es para hacer la línea con los rangos reales y que mi gráfica abarque todo el espacio y no quede una línea toda chiquita abajo. Luego en los trofeos planeo poner el número de libros, las páginas o algún otro récord que es donde escribiré las metas que tengo para este 2021. De este lado está mi lista de deseos con los libros que quiero comprar y los que ya tengo pero aún no he leído. Son más, pero ahorita solo puse estos. Por último tengo mi vista mensual. Aquí plano escribir mi avance de lectura para el conteo final. Pondría en qué página voy para no tener que contar hasta después. Abajo los libros que leí en el mes, las páginas que leí y las palabras nuevas que aprendí. De este lado también dejé un espacio para mi gráfica de las páginas leídas al día. Y también llenaré hasta tener los datos finales. Y aquí escribiré mis citas favoritas de lo que lea con un espacio para la ganadora del mes. Y eso es todo. Después de esta vista quiero hacer algo con los libros que haya leído. Tal vez un review o mis partes favoritas. Ya les enseñaré qué hice después. Gracias por ver este vídeo. Por favor no olvides darle like y suscribirte a mi canal. Nos vemos pronto.